Hola amigos, bienvenidos a otro video. Un creador de accesorios limiteds, nos estará trayendo, el gorro de panda, completamente gratis. Este accesorio, estará disponible entre las horas, 7 pm y 7 y 30 pm, horario del este. Deberemos estar atentos a su discord del creador, para saber la cantidad de copias, y el link del accesorio. Que tengan mucha suerte amigos. Si deseas, puedes unirte a nuestras transmisiones en vivo, todos los días por este canal. Para este, y otros accesorios en las cuentas regresivas que tenemos. Si les gustó nuestro video, no se olviden de darle like. Suscribirse a nuestro canal. Y por último activar la campanita, para más noticias de accesorios completamente gratis. Eso fue todo amigos, hasta la próxima.